En el bar, señoras y señores, en marcha... Ha tenido un gran nivel desde su llegada. Aquí se viene New England... Ah, cuidado con Langoni, la tiene Langoni, le pega a Langoni, engancha a Langoni y ya está... ¡Gol! 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 ¡Gol de New England! Lo hizo Luca Langoni, algo sabía Valeri que lo puso para seguir al jugador, al minuto y medio, gana la visita 1 a 0. Y decíamos que Luca Langoni es la esperanza... ...que le cuento porque la tiene Jordi Alba, ¡suara le pega! Desde la media luna del área mayor en primera, como marcan los cantes, como decía siempre Martín. No tiene el arco, ahí en el radar aparece el uruguayo. Sí, pero aparte la armó él con Calender, paradójicamente, pero aparecieron los que más calidad. Aquí la tiene Taylor Bobby entregando para Grecia. ¡Viva Chich! ¡Espectacular! Tidó ganó aquella temporada el récord. ¡Qué bala! ¡El bala! Cuidado con el servicio de Eshmir, que se vino ahora por el sector de la derecha. ...de la MLS, la tiene Brioni, el pelotazo por el costado derecho, aquí está el de Colombia, Colombia. ¡Ole, Sotana Borrero mete el servicio! ¡Ah, Dilan! La hizo magníficamente bien Dilan Borrero para el ingreso de Polster que le pega terrible. Jamal Tiaga, aquí la tiene Benja, el servicio para Suárez, viene Lucho, engancha, va a meter el centro, Lucho, al arco, y Bachecho otra vez. Le arranca en el palo del arquero, la etiqueta en una baldosa. Gan metió en una, gan metió en otra, disparó el arco y hay córner. En una baldosa. Un arriba abierto a Luis, jugada, queda claro, totalmente practicada, el centro largo para... Volvía ya Avilés, vuelve Martínez, vuelven los dos centrales, abierto por el sector. Se le escurre a Sánchez, este es bueno, va a meter en centro, pero preciso, pero preciso porque era para Suárez que ya llegaba por ese costado, Romney. La ayuda de Kremasky, tocaba Jordi, aquí la tiene el nigeriano Yusuf, elude otra vez a Martínez Yusuf, cuidado con esto, Dilan Borrero. ¡Gol! 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 ¡Denio Inglaterra! Lo hizo el de Colombia, 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 Dilan, Felipe Borrero. Algo a los 34, 2 a 0. Teniendo en cuenta que, más allá de que hay que jugar este partido, viene la pelota arriba, cuidado con esta, el golpe de cabeza queda picando el balón. Y está el remate, viene Gris, él se estrellaba y un jugador caído del equipo de Miami que reclamaba. Sigue el fútbol, Jordi, digamos, más allá del récord, ya ganó mucho más la banda izquierda. Lucho. ¡El toque a Martínez, mete el servicio Lucho y está! ¡Gol! 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 ¡Oh, no, no! Guayos lo estuvo buscando, ya lo estuvo. Descansando para lo que viene. Suárez, la tiene Luis, que quiere el empate antes del final, viene el remate, ¡GOOOOOOOL! 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 Uruguayo, el doblete de Luis Suárez. Seuva hace sonar su silbato indicando el final de este primer tiempo. Esta es la figura de los primeros 45 minutos. Doblete de Luis Suárez, lo perdía Miami, 2 a 6. Alexis de Azeuva, señoras y señores, en marcha. Con la de palo Jordi, otra vez Lucho, que ve el arco, reclama una mano, sí señor, del nigeriano Yusuf. ¡Ay, tiro libre favorable a Miami! Está muy participativo Luis Suárez, esta vez fue el Chelo Weygan el que lo buscó. Después aroma de gol, viene Suárez, cerca, muy cerca, avisa Miami. Y era por afuera nomás, lo entendió de la misma forma Luis Suárez, se le fue un poquito alta el 9. Acá vemos la refe, por afuera de la barrera, por nada se le fue. El área menor, la pelota está viva, viene Chelo, sigue Robe, para Suárez, palo. Se acaba de salvar New England y Bachecho, otra vez le arrancó la etiqueta de gol. La buscó. Dos jugadores que vieron actividad con sus selecciones nacionales. La tiene Messi, el primer contacto, viene el pase. Jordi Estaga. ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! Lo hizo Benck, tiene Leo, sigue Messi, le pegó. ¡Ja, ja, ja! Y Bachecho le arranca la etiqueta de gol, al pelotazo, al remate soberbido. Del capitán hay tiro de esquina, el décimo para Miami. Pero cambió la velocidad del juego con Gómez y con Messi en Lucho. Leo, llega a meter el pase cuando lo tiene encima. Con falta, pita el juez y señora. Y tiro libre favorable a Miami. Arriaga el ecuatoriano. Pero es que aprovechó el área de oportunidad que tuvo. Lucho. Leo. Con Arriaga Messi le pega y está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! ¡Lo hizo él! ¡Messi! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! ¡No hay quinto a mano el doblete del... Y ha marcado tres goles! Y ha marcado tres goles en diez de los últimos once partidos jugando aquí en el Chase Stadium. ¡Leo! ¡Suárez! ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! Messi, Messi, el hat-trick, otro balón el segundo de la semana para... ...de ir a sus elecciones. ¡Señoras y señores, ha terminado el partido! El abrazo de Caleb Porter, bicampeón con el Tata Martino, campeón en la Major League Soccer. ¡Hat-trick el martes! En Buenos Aires, hat-trick el sábado en Miami. Y la alegría de Chris Henderson, el director deportivo y de David Beckham y de toda la plana mayor... ...ha goleado el Inter Miami. 6-2 a New England Revolution, el ganador de...